La sensación de estar por arriba de las nubes es como un manto de nata, pompas de algodón y en un momento entramos, es como que empiezas a respirar un aire muy puro todo el cuerpo te invade con una humedad y luego salimos por debajo de las nubes todo el cielo nublado Mi nombre es Matías Ruiz Lioti, ahora mismo estamos en la ciudad de Tenerife soy oriundo de Argentina y bueno, invitarlos a todos a participar de esta aventura que es brutal y parapente adaptado El vuelo Semilla comienza a raíz de la idea de los pilotos de la comunidad local del Bolsón, en la Patagonia que se nos ocurrió volar en parapente junto a personas con discapacidad y convocamos a una institución que trabajaba junto con personas con discapacidad a volar y durante el verano del 2016 volamos a 50 personas Con esta silla puedes remar, o sea, una vez aterrizado de repente tienes movilidad y tú vas a ir sentado aquí donde estoy yo, vamos a poner los pies aquí y te vamos a colocar el arnés, es un arnés convencional de parapente que tiene todo un exoesqueleto de metal y que nos va a permitir para el despegue ir sobre ruedas Óptima El vuelo Semilla comienza a raíz de que se nos ocurre esta idea y claro, al principio no teníamos las herramientas adecuadas para hacerlo de manera tan profesional como lo estamos haciendo hoy día con el arnés adaptado Díaz, dejo el equipo y vengo a ayudarte Pero sí teníamos la colaboración de la comunidad de pilotos locales y amigos y realmente la jornada de vuelo Semilla era una fiesta Estamos aquí en el mirador del Teide a 2.200 metros de altitud sobre el nivel del mar Vamos a hacer un vuelo en parapente, vamos a atravesar el mar de nubes y vamos a aterrizar en el puerto de la Cruz, cerca del faro A raíz de mi proyecto que se llama Barrera Cero y donde impulsamos y fomentamos el turismo accesible en Tenerife, en Canarias y estaba buscando excursiones y profesionales que podían proponer excursiones a gente en silla de ruedas, discapacitados Primera vez que vuelo Estoy súper emocionado, espero que sea absolutamente un vuelo fantástico, emocionante Confío plenamente en Matías, un gran profesional y vamos a volar Eso, a volar entonces A volar Tienes información de la nube ahí abajo que estamos a puntito de fregar Estamos chequeando la altura, la vela de la nube por si está muy baja Y chequeando también el viento de costa De resto pues a disfrutar Que lo que viene más, lo que viene es muy débil Gracias Luquita En el 2018-2019 tomamos un curso en el cual somos instructores de parapente para personas con discapacidad Estoy feliz Ahí vino Sylvain desde Francia a la Patagonia A enseñarnos un poco lo que estaba haciendo él hace muchos años Y luego de tomar el curso nos dejó el arnés adaptado que hoy tenemos Para el vuelo semilla, así que nada, Sylvain en el corazón, siempre En este caso nos encontramos con una vela de tándem que soporta hasta 220 kilos En monoplaza sería casi la mitad de la vela Se ha adaptado o no se ha adaptado, mientras que no pase de ese peso, perfecto para volar Hacemos un preinflado para garantizar que todos los cordinos están correctos sin ningún nudo Y garantizamos el despegue Ya casi estamos listos, el viento está perfecto Tenemos el mar de nubes delante La vela ya está en posición Ahí lo vamos a posicionar a Denny Yo también estoy listo Vamos a hacer el chequeo prevuelo antes de salir Y a disfrutar de la aventura He hecho un snowboard, he practicado downhill, mountain bike Pero esta es la primera vez que lo voy a probar Y no veo ahora adrenalina Mosquetón principal, conexión del ala Trabamos, seguro Y ahora nos preparamos para el despegue Gravedad cero junto a vuelo semilla Hace un tiempo me trasladé a la isla de Tenerife Donde había vivido anteriormente Y por una cuestión de clima y de logística para lo que es el vuelo semilla Nos vinimos a sembrar esta idea Del vuelo adaptado para personas con discapacidad y adultos mayores también Y bueno, de a poquito la idea va aprendiendo En la comunidad de pilotos Y hoy volamos junto con Denny Un chico italiano que tiene una asociación Que trabaja con el turismo adaptado también Aquí en la isla de Tenerife Impresionante la tristeza, impresionante La sensación que tiene que jugar a su vez Guau Tío, súper suave Eres un grande Matías Esperamos que este tipo de vuelos Empiecen a tomar relevancia en la isla Y poder invitar a más personas a que vivan la experiencia Bueno, el vuelo fue genial Brutal, de verdad No me esperaba tantas emociones En esa experiencia Y la verdad que el pasaje también en las nubes Se te da una sensación impresionante Algo que nunca había vivido antes La posibilidad de probar experiencias de ese tipo Es algo genial Gracias a Vuelos Semillas Que nos pone a disposición esa silla Para gente como yo en silla de rueda Es algo que hay solo que agradecerle Esa posibilidad